Buenas tardes a todas y a todos los que nos acompañáis esta tarde en esta conferencia impartida por Sergio André Caín. En primer lugar, como coordinadora del aula de letras, quiero agradecer a la vicerrectora de Extensión Universitaria y Deportes, María del Mar Ruiz Domínguez, que nos ofrezca la posibilidad de organizar esta charla en torno a la promoción de la literatura infantil y juvenil. También quiero agradecer el interés a todos los asistentes a la sala, así como a las personas que nos están siguiendo a través de YouTube y, por supuesto, como no, al invitado, al escritor, investigador y promotor de la lectura, Sergio André Caín. Buenas tardes, Sergio. Buenas tardes, ¿cómo está Raquel? Bien, es un honor y una suerte que esté en la Universidad de Almería, aunque sea en modo virtual, como precisan las circunstancias. Sergio André Caín, como seguramente todos saben, nació en La Habana, en Cuba, y actualmente vive en Miami. Estudió Sociología y trabajó en el Instituto Cubano de Investigación Cultural Juan Marinello, del Ministerio de Cultura de Cuba. Durante años ha vivido en Costa Rica y en Colombia, donde ha estado vinculado con proyectos relacionados con los libros y la lectura, como, por ejemplo, el programa nacional Un libro, un amigo, los talleres desarrollados por la oficina subregional de educación de la UNESCO para Centroamérica y Panamá, o la edición de la revista infantil de la Fundación Batuta, entre otros. Pero sin duda alguna, los que hoy nos acompañan conocerán que Sergio André Caín fundó, con Antonio Orlando Rodríguez, una institución que es ya un referente en el mundo de la literatura infantil. Me refiero a la Fundación Cuatro Gatos, cuyo nombre, además, a mí me evoca un poco ese espacio minoritario, ¿no?, como es la literatura, ¿verdad? La Fundación Cuatro Gatos comenzó su andadura en el año 2012 y está encaminada a promover libros, autores de calidad y a difundir testas acerca de la importancia de la lectura. Me parece fundamental señalar la labor que la Fundación realiza para conservar el vínculo de la literatura infantil con sus raíces culturales de origen hispano. Además, la Fundación también otorga anualmente un premio, una veintena de obras escritas en español. Imagino que nos hablará un poquito de esto esta tarde, así que yo no voy a adelantar más datos. En el terreno de la investigación, además de numerosos libros y artículos, me gustaría señalar la colaboración de Cuatro Gatos con el profesor Pedro Cerrillo Torremocha y el Centro de Estudios de Promoción de la Lectura y Literatura Infantil, el GEPLIN, de Castilla y La Mancha, donde surgieron obras tan importantes como 50 libros para niños y jóvenes de autores latinos de Estados Unidos en 2013 o, por citar otra, dos orillas y uno sea uno, 25 autores latinoamericanos de poesía para niños y jóvenes en 2015. Como creador, ha participado en numerosas antologías, ha recopilado el folclore para niños, como son Adivínalo si puede, el libro de Antón Pirulero, ambos de 2003, y Naranja Dulce, Limón Partido, que es un proyecto a la limón con Flora Marín de Saza y Antonio Orlando Rodríguez. Para finalizar, poder darle la palabra a Sergio, que es el que tiene cosas interesantes que contarnos, mencionar algunos de sus álbumes, de libros y álbumes ilustrados maravillosos que ha publicado, como son Libros Secreto de Duendes, Un Zoológico en Casa, Hace Muchísimo Tiempo, o La Caja de las Copias, todos ellos editados por Panamericanos. Muchas gracias, Sergio, y repito, es un placer y una suerte tenerte en la Universidad de Almería. Hoy nos hablará de la Fundación Cuatro Gatos con una conferencia que lleva por título Experiencia de Promoción de la Lectura de los Libros Infantil y Juveniles en Español en Estados Unidos. Pues aquí estoy para ayudarte, voy a subir tu presentación y cuando tú quieras, pues te cedo la palabra. Pues ya empezamos a hablar. Para comenzar, quiero agradecer al programa Aula de Letras de Cultura UAL del Vicerrectorado de Comunicaciones y Extensión Universitaria de la Universidad de Extremadura por esta invitación que me hizo. ¿Sigo hablando? ¿Se oye? Sí, sí se oye. Ya, por esta invitación que me hizo para estar hoy aquí con ustedes, hablándoles sobre la Fundación Cuatro Gatos. Y de manera especial quiero agradecerte a ti, Raquel, por haber sido la coordinadora de este encuentro. También quiero agradecerle a Gemma Sirvent, que veo que está por ahí, porque sé que fue quien te facilitó los datos para que me contactaras. Y me imagino que habrá habido una complicidad en ese encuentro del que hablabas en tu primer mensaje. Por supuesto, también le quiero agradecer a Isabel Guevara, que está detrás de las cámaras, organizando que esta presentación virtual pueda ser posible. Buenas tardes también y buenos días para las personas que me escuchan de diferentes lugares. Vengo a hablarles de, como se dijo al principio, la historia de la Fundación Cuatro Gatos, que como tantas historias del mundo contemporáneo, tiene que ver con exilios y migraciones. Tanto los iniciadores de este proyecto como muchos de sus colaboradores más cercanos somos exiliados y migrantes. Todos, en alguna medida, tuvimos que reinventar nuestras vidas para adaptarnos a un contexto social y cultural diferente y poder darles continuidad a nuestros sueños y proyectos personales. Cuatro Gatos inició su trayectoria en el año 2000, cuando sus fundadores, Antonio Orlando Rodríguez y yo, Sergio Andricain nos radicamos en Estados Unidos. Después de haber desarrollado una larga carrera profesional en Cuba, nuestro país natal, un día logramos, al igual que cientos de miles de personas a lo largo de seis décadas, abandonar la isla para disfrutar de un derecho del que no debería estar privado ningún ser humano, el de tomar sus propias decisiones y expresar sus ideas libremente, sin temor a represalias. Inicialmente, Antonio Orlando y yo vivimos y trabajamos en Costa Rica y posteriormente nos instalamos en Colombia. Durante los años que estuvimos en esos dos países, tuvimos la oportunidad de vincularnos a importantes instituciones y proyectos relacionados con los libros para niños y jóvenes y la promoción de lectura. Pero cuando tomamos la decisión en el año 1999 de cambiar nuevamente de país, esta vez para radicarnos en Estados Unidos, esa aventura fue especialmente retadora, porque se trataba de un país donde el idioma es el inglés, el idioma oficial, por supuesto, es el inglés, y toda nuestra vida profesional había estado relacionada hasta ese momento con la lectura y la escritura en español. Así que, para tratar de no desconectarse del universo de los libros y de la formación de lectores, a los dos recién llegados a Miami se les ocurrió crear una revista electrónica llamada Cuatro Gatos. Esta publicación digital, que se puso en línea en enero del 2000, fue una de las primeras en español dedicada a la literatura infantil y juvenil. Por entonces, en Internet, solo había otro proyecto con esas características, Imaginaria, creado por los argentinos Roberto Sotelo y Eduardo Abel Jiménez, que se mantuvo en activo entre los años 1999 y 2014. Cuatro Gatos nació con el propósito de compartir en ediciones trimestrales, reseñas de libros, artículos y entrevistas con creadores, textos de ficción, en fin, todo tipo de materiales útiles para los interesados en los libros para niños y jóvenes en español. La acogida que tuvo la publicación fue extraordinaria. Aunque distaba mucho de ser un producto sofisticado desde el punto de vista tecnológico, su número de lectores en Latinoamérica, Estados Unidos y España, se multiplicó de forma inesperada y sorprendente, y también a gran velocidad comenzaron a sumarse a Cuatro Gatos, colaboradores que nos enviaron artículos, reseñas de libros, cuentos y poemas. Quiero hacer una observación de la que conversábamos un poquitico fuera de cámara con Raquel. El nombre de Cuatro Gatos viene precisamente porque en un inicio fue el proyecto de dos personas, Antonio, Orlando y yo, que queríamos hacer, continuar este trabajo de investigación y de creación en torno a la literatura infantil. Pero siempre hemos dicho que Cuatro Gatos hoy día es el resultado de todos los colaboradores que aparecen en nuestras páginas y también de colaboradores anónimos que cuando hacemos un evento se suman a apoyarnos, porque a veces tenemos que hacer una coordinación muy grande, se mueven muchas personas y hay personas que nos ayudan. Y todos estos siempre decimos que son gatos, que son cuatro, muchos más de esos cuatro gatos iniciales. También quería señalar que ustedes están viendo en pantalla el logo de la fundación que lo realizó una gran creadora, una gran artista e ilustradora de libros infantiles, Esperanza Vallejo, colombiana, una gran amiga que falleció hace dos años y que cuando empezamos a hacer el proyecto le invitamos a que nos hiciera el logotipo, que nos identificara y siempre le estaremos agradecidos. Y siempre Esperanza Vallejo estará con nosotros en cada uno de nuestros proyectos, porque siempre es la cara inicial de nuestra fundación. Sin embargo, sostener un proyecto tan ambicioso y exigente como Cuatro Gatos, cuando no se cuenta con ningún tipo de apoyo económico y sus impulsores tienen que trabajar en otras cosas para ganarse el sustento, no es cosa sencilla. Hubo un momento en que mantener la periodicidad de la revista se convirtió para nosotros en una suerte de misión imposible y tomamos la saludable decisión de convertir la revista en una suerte de banco de información sobre la literatura infantil y juvenil cuyos contenidos iríamos enriqueciendo de forma permanente, pero ya sin la presión de tener que concebir y editar cada tres meses un nuevo número de la revista, que era una revista compleja. En 2011, los fundadores de Cuatro Gatos hicimos un extraordinario esfuerzo económico y rediseñamos nuestro sitio web, actualizándolo tecnológicamente. Esto se hizo, es bueno aclararlo, quijotescamente, sin ningún apoyo del sector público ni privado. Al sitio web sumamos un blog llamado MiaoBlog y más adelante creamos páginas en redes sociales como Facebook, Twitter, YouTube, Pinterest e Instagram. De esta manera, Cuatro Gatos se redefinió como lo que es hoy, una plataforma digital de información sobre la literatura infantil y juvenil publicada en español, que lleva ya 21 años en línea y que es consultado cada año por cientos de miles de personas de numerosos países. Si bien durante sus primeros años el trabajo de Cuatro Gatos se desarrolló de forma virtual a través de internet, poco a poco comenzamos a realizar también actividades de promoción de lectura en español en distintos espacios de Miami. ¿Podrías cambiar la imagen? ¿Puedes? ¿Sí? Le he dado, pero no sé por qué no se pasa, si es que va lento, no lo sé. A ver, a ver, a ver un momentico. No sé si es que se quedó pillado. Ya a lo mejor se quedó ahí. Voy a dejar de compartir y vuelvo a compartir. Sí, un momentico, disculpen el inconveniente. ¿Dónde lo tienes? Ahora. Decía que bueno, poco a poco nosotros empezamos a buscar espacios para trabajar directamente con las personas residentes de Miami actividades de promoción de lectura y fue así que creamos un club de lectura familiar que funcionó en la librería Barnes & Nobles de Kendall durante varios meses, muy cerca de donde está la sede de la fundación. La experiencia de propiciar que niños y padres leyeran juntos e intercambiaran criterios sobre sus libros leídos fue muy interesante. Fue en esta etapa, Raquel, la siguiente, fue en esta etapa... ¿Pasa? ¿No pasa? ¿No pasa? No sé por qué así no me deja pasar. Bueno, sí, 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 te pasaría en las... Bueno, ok. Fue en esta etapa que aceptamos la propuesta de ofrecer un primer taller de literatura infantil dirigido a educadores, específicamente a profesores de español en las escuelas públicas. Y a continuación comenzaron las actividades en librerías, bibliotecas y escuelas públicas de Miami. Precisamente ese deseo y ese interés en desarrollar un trabajo más sostenido en espacios físicos de nuestra ciudad nos llevó en el año 2012 a convertir el proyecto Cuatro Gatos en una fundación sin ánimo de lucro, que se rige por las leyes del Estado de Florida para este tipo de organizaciones y que tiene como propósito principal desarrollar programas culturales y educativos con especial énfasis en los dirigidos a niños y jóvenes. Trabajamos también con adultos, vale la pena aclararlo, pero el énfasis siempre está hecho en niños y jóvenes. Quiero hablarles ahora brevemente del trabajo que hace la Fundación Cuatro Gatos. Tanto del dirigido a la comunidad de Miami como el del que realizamos a través de Internet y que beneficia un número incalculable de internautas. Para nosotros esos dos ámbitos tienen gran importancia. Comencemos por el trabajo que hacemos en Miami. Un trabajo que implica muchos retos, pues promovemos la literatura y el arte en español en un país cuyo idioma oficial es el inglés. Sin embargo, en Estados Unidos, más de 45 millones de personas hablan español en sus hogares y más de 8 millones estudian este idioma. Y cuando nos enfocamos en el condado de Miami-Dade, donde tiene su sede la Fundación Cuatro Gatos, las cifras son más reveladoras. El 69% de la población es hispana y cientos de niños y jóvenes hablan o estudian español como segunda o tercera lengua. Nos interesa mucho trabajar con niños, jóvenes y adultos en muy variados espacios, desde escuelas y bibliotecas públicas hasta librerías, universidades, galerías de arte, salas de teatro, centros culturales y hospitales. Y para este público que va de la primera infancia a la tercera edad, presentamos múltiples actividades en español. Encuentros con escritores e ilustradores, conferencias, talleres, presentaciones de libros, recitales literarios, narración oral. Escuelas públicas. El Distrito de Escuelas Públicas del Condado Miami-Dade es el más grande y el cuarto en Estados Unidos. El idioma con mayor presencia en los programas de educación bilingüe de este distrito es el español, que cuenta con 12 escuelas bilingües, en las que los estudiantes reciben el 50% de las clases en español y el 50% en inglés. También hay otras escuelas con currículos que conceden gran importancia a la enseñanza del español. Cuatro Gatos ha desarrollado una relación muy productiva con las escuelas públicas, especialmente con su departamento de educación bilingüe y lenguas extranjeras. Ese vínculo... Raquel, ¿podrías pasar las dos siguientes? Las dos siguientes. Bueno, eso es parte de las presentaciones que nosotros vamos realizando en escuelas públicas. Cuando comenzamos a visitar escuelas, podemos dejarlo ahí, cuando comenzamos a visitar escuelas para realizar actividades... No, perdón. Ese vínculo nos permite organizar a lo largo del año visitas de escritores, talleres, presentaciones de espectáculos de teatro y de narración oral para niños y jóvenes de las escuelas públicas. Todo, todo absolutamente en español. Cuando comenzamos a visitar escuelas para realizar actividades de fomento de la lectura en español, creíamos que nuestro público iba a estar formado por niños de familias cubanas, colombianas, argentinas, venezolanas, centroamericanas, españolas y de otros países iberoamericanos. Pero descubrimos que el público también contaba con muchos niños provenientes de familias europeas, asiáticas, africanas y, por supuesto, muchos niños de origen anglo. Encontramos una comunidad multicultural y multiétnica unida, en este caso, por la lectura y la escritura en español. Quiero comentarles algunos ejemplos de actividades que desarrollamos en las escuelas públicas entre los años 2018 y 2019, antes del inicio de la pandemia. Se trata de tres exitosos tours que recorrieron numerosas instituciones educativas. El primero es el que están viendo en la pantalla, que fue cuando organizamos una gira por las escuelas de las medias de los flamencos, un espectáculo unipersonal con títeres, resultado de la adaptación del cuento homónimo del escritor uruguayo Horacio Quiroga, a cargo del actor venezolano Leonardo van Scherbeck y con diseños de Jefferson Quintana. A veces nos encontramos cuando vamos a estas escuelas que hay niños que estudian español, pero, por ejemplo, hacemos espectáculos teatrales en bibliotecas. Y recuerdo una experiencia que tuvimos en la inauguración de la feria, en que se estrenó una obra que rendió homenaje a Juan Ramón Jiménez como exiliado aquí en Miami. Y fue muy interesante porque esperábamos público en español y llegó mucho público en inglés. Casi todo el público eran niños que no hablaban español. Y los actores, pues, se pusieron muy nerviosos. Tuvimos que ir detrás de ellos y les dijimos, ustedes son actores, ustedes tienen la capacidad de comunicarse no solamente con la palabra, sino con el cuerpo y con la expresión. Del enduro a eso. Y realmente fue muy curioso porque los niños se reían donde tenían que reírse. Se quedaban silenciosos cuando tenían que estar silenciosos. Y fue realmente una experiencia muy enriquecedora para nosotros porque nunca esperábamos que un público que no entendiera una palabra en español pudiera entender una obra tan compleja como esa. Y después, por ejemplo, hemos tenido experiencias en bibliotecas donde hemos trabajado, donde esperábamos igualmente niños o personas que hablaran el español y ha llegado un público que no habla nuestro idioma. Y sin embargo, se ha quedado. En esos casos ya aprendimos que se le hace un resumen de la obra en inglés para que ellos puedan de alguna manera entender lo que están viendo y la comunicación se da. Bueno, también en el año 2019, para los niños presentamos, podemos cambiar a la otra imagen, Raquel, presentamos El Circo de las Palabras, una performance literario-musical con el escritor Antonio Orlando Rodríguez y el músico Pepo Herrera. Y cambiamos, Raquel, y pensando en el público juvenil, tuvimos Los Mundos que Amo, una serie de encuentros con la autora Daína Chaviano dedicados a la literatura de fantasía y ciencia ficción. Ustedes en esta foto me imagino que podrán apreciar que nos movemos en un rango de edades dentro de las escuelas que va desde el kinder hasta que ya ellos pasan al college. Para esta labor, Raquel, podríamos cambiar la imagen. También, para esta labor que tiene como marco las escuelas públicas, no solo, pero esta labor que tiene como marco las escuelas públicas, no solo está dirigida a los estudiantes, también concedemos gran importancia en este ámbito a nuestros interlocutores adultos, los maestros españoles. Ahí están viendo un taller que organizamos en torno a unos libros y todas las posibilidades que ellos podrían tener a partir de ese libro para hablar de literatura y de la cultura hispana. Todos estos aliados nuestros tienen la posibilidad de fomentar en los niños y adolescentes el gusto por la lectura y la literatura en el idioma español. Cambiamos la imagen, Raquel. Para los profesores, hemos organizado a lo largo de estos años numerosos talleres y charlas sobre literatura y lectura. Pero quiero destacar especialmente, por su envergadura, las tres ediciones que hemos llevado a cabo del curso de escritura creativa por los caminos de la EÑE en colaboración con el sistema de escuelas públicas. ¿Podemos cambiarla? En estos cursos de una semana de duración, los maestros tienen la posibilidad de recibir talleres y conferencias impartidos por distintos especialistas y de explorar sus posibilidades como escritores. Para desarrollar este curso, hemos tenido como invitados a destacados escritores y educadores latinoamericanos como Fanuel Díaz de Venezuela, Verónica Murguía de México, Beatriz Helena Robledo de Colombia. Al finalizar cada uno de estos cursos, se publica un libro que reúne una selección de los mejores textos creados por los docentes durante las sesiones de trabajo. Esto es muy interesante, fue una petición que nos hizo el Departamento de Enseñanza Bilingüe que quería que los profesores escribieran en español. Y fue muy curioso porque al principio, cuando explorábamos los intereses de ellos con el taller, muchos nos decían que no sabían por qué estaban allí, que no les gustaba escribir. Y nosotros les explicábamos, bueno, precisamente los hemos invitado aquí porque ustedes tienen una tarea que formar en los niños el hábito de la lectura y de la escritura. Y si ustedes no escriben, ¿cómo van a pedirle a los niños una redacción correcta? Entonces, fue muy interesante porque a través de toda una serie de ejercicios, muchos lúdicos, los profesores se fueron sumando y realmente hicieron creaciones muy importantes. Les decíamos al principio, tenían mucho temor con la ortografía, con la concordancia. Y nosotros les dijimos, nosotros lo que queremos es que sean creativos, que se sienten y escriban. Ustedes van a vivir con nosotros la experiencia que sigue un escritor, porque después esto va a pasar un proceso de edición, va a ser corregido cada uno de los textos, se van a seleccionar los mejores y todo eso va a entregar un libro que ustedes podrán llevar a sus clases, que los acredita y les da a ustedes una autoridad a pedirles que escriban a sus estudiantes. Les decíamos, este es un pasaporte, una credencial para que ustedes estén respaldados a la hora de decirles que escriban y cuando ellos digan que no, como ustedes dijeron al principio, ustedes le enseñen su credencial, que es este libro, diciéndoles que ustedes también escriben en español, que ellos pueden hacerlo. Pero además, ¿podemos cambiar la imagen? Esta es una charla inicial, la anterior era una charla inicial. Pero además, fuera de los caminos de la EÑO, ofrecemos otros talleres relacionados con el arte y la literatura a los que los maestros brindan una excelente acogida. Por ejemplo, ese que ustedes están viendo en esa imagen es el de creación de libros artesanales. Para los participantes, la experiencia de diseñar e ilustrar un libro con texto propio o de la literatura infantil y verboamericana es una experiencia enriquecedora que pueden replicar con sus estudiantes. Y de hecho, muchas veces nos encontramos con estos profesores en otros talleres o porque visitamos una escuela y nos dicen y nos enseñan los trabajos que crearon con sus alumnos. También quiero, cambiamos, también quiero mencionar el taller de creación de títeres que es una invitación a la creatividad y en el que partimos del uso de materiales reciclables. En estos dos talleres vinculamos lo artesanal, lo plástico, la escritura y la lectura. Fiesta de la lectura No, está acá. Nuestro evento, cambiamos, más importante del año es la fiesta de la lectura que se realiza en octubre en el marco del mes de la herencia hispana en Estados Unidos. Cambiamos. Durante una semana completa, programamos numerosas actividades relacionadas con la literatura y las artes en español en distintos espacios de Miami. Desde recitales literarios para adultos y sesiones de narración oral hasta exposiciones de ilustradores y conferencias. Ahí en esas imágenes están viendo una sesión de Kamichi Bai. Este fue un recital de poesía con dos autoras cubanos americanas y un autor peruano. Y a la derecha está María del Sol Peralta, que es una escritora y también una cantante muy popular en su país. En la fiesta, cambiamos Raquel, en la fiesta de la lectura concedemos especial importancia a los encuentros de escritores con niños y jóvenes en centros educativos y bibliotecas. Por ejemplo, en esta imagen puede ver a la autora española Carmen Posadas conversando con estudiantes jóvenes. Nosotros trabajamos en alianza con otras instituciones. Esa es parte importante de nuestro trabajo. Solo no podríamos hacer el trabajo que realizamos. Tenemos que unirnos a otros y trabajar en colaboración. Una de esas colaboraciones muy fuertes es con la Feria del Libro de Miami. Y entonces, por ejemplo, aprovechamos si ellos van a traer un autor importante aquí a Miami a presentar un libro. Nosotros le decimos, podemos llevarlo a las escuelas para que hablen. Y aquí, en este caso, Carmen Posadas visitó una escuela de jóvenes que aprenden el español junto con todo el pensum de la escuela, del colegio. Y fue realmente, es muy interesante porque no le pedimos a Carmen que hablara de su, o sea, que hablara de sus obras, pero también que hablara del trabajo del escritor, cómo se realiza, de dónde se escribe, por qué se escribe y por qué muchos autores deciden escribir expresamente libros para los niños. Cambiamos, Raquel. La lista de escritores e ilustradores que nos han acompañado en la fiesta de la lectura es muy amplia. Han estado con nosotros, por ejemplo, Toño Malpica, que se ven esa imagen, uno de los grandes nombres de la literatura infantil y juvenil de México. Ahí trabajamos, fue posible la traída de Toño, porque trabajamos con el consulado, con el Instituto Cultural de México en Miami. Georgina Lázaro de Puerto Rico, que es autora de libros como El Cuento en Verso, El Flamboyán Amarillo, una de las obras en español de mayor éxito en las escuelas y bibliotecas de Estados Unidos, que visitó Miami gracias a la colaboración que tenemos con la Feria del Libro. Y también recibimos la colaboración de Lectorum, que es una distribuidora de libros en español de acá. Y también tuvimos en Miami, cambiamos la imagen, esa es Georgina Lázaro, en su encuentro con los niños, que son encuentros muy dinámicos en que la autora lee, en este caso ella pudo leerla ahora porque es breve, si no lee un fragmento y conversa con ellos. Y también tuvimos en Miami, cambiamos la imagen, participando en actividades de la Fundación Cuatro Gatos, tanto para jóvenes como para adultos, a la escritora Espido Freire de España, por solo mencionar alguno. Espido venía a dar también, a hacer una presentación de su más reciente libro, y nosotros le dimos a la Feria. Pues como siempre queremos que ella visite también una escuela y nos sumamos a las presentaciones de ella en esta ciudad de Miami. Cambiamos. Como la lista de autores que hemos tenido la oportunidad de presentar a niños, jóvenes y adultos durante la fiesta de la lectura es bastante extensa, voy a ponerle fin diciendo que en el 2019 nos visitó otra destacada autora española, Elia Barceló. En esta foto, Elia está con la escritora cubanoamericana, Dayna Chaviano, en un evento que organizamos en la librería Book and Book con la Feria del Libro, y por supuesto, Elia visitó también escuelas públicas de Miami, donde se estudia el español. En 2019 tuvimos para el público adulto, dentro del marco de la fiesta de la lectura, una noche dedicada al teatro y la poesía de Federico García Lorca, con la presencia de Mabel Roche y Juan David Ferrer, dos destacadas figuras del Teatro Hispano de Miami. Y cambiamos. Y en la fiesta de la lectura, estrenamos siempre un espectáculo de teatro para niños, que en los meses siguientes llevamos de gira por escuelas, bibliotecas y espacios comunitarios. Aquí pueden ver algunas imágenes de uno de los más recientes, El cangrejo volador, basado en un cuento del escritor cubano Donelio Jorge Cardoso, a quien en Cuba se le conoce como el cuentero mayor. Y en este, precisamente en el estreno de este espectáculo, fue en una biblioteca donde el público fue totalmente anglo. Y fue una de esas experiencias tremendas de ver cómo, más allá del lenguaje, un actor puede comunicar con su expresividad. Y, por supuesto, ya aquí sí hicimos siempre una presentación, un resumen de la obra. Ahora, otro de nuestros programas es, bueno, este es Palabra Viva Weekend, sí. Otro de nuestros programas es Palabra Viva Weekend, otro evento anual de Cuatro Gatos, lo hacemos en los primeros meses del año, con propuestas para chicos y grandes. y consiste en que un fin de semana exploramos las relaciones de la palabra literaria con la música, las artes visuales y el teatro, siempre incluyendo dos propuestas, una dirigida al público infantil y otra para adultos. Aquí, por ejemplo, esta es una presentación que hicimos con un poeta de la ciudad, Carlos Pintado, un poema muy galatonado, joven, pero muy galatonado en Estados Unidos, y ha ganado el premio Paz, que concede la Feria del Libro de Miami, y la National Poetry Series. Y ahí está acompañado por una de las grandes voces de la canción cubana, que es Gema Corredera, que vive aquí también en esta ciudad, y ellos dos se presentaron juntos alternando, pues, las canciones, los poemas de Carlos. Aquí vemos a dos actores de la ciudad, haciendo una narración oral para niños en el marco de Palabra Vida Weekend, y esto corresponde, esta foto de la derecha corresponde a una presentación al estreno de una obra que se titula En el país de la cocina, que escribimos Antonio Orlando Rodríguez y yo, para estrenar en el marco de una exposición de un artista cubanoamericano en el Centro Cultural Español, y que él trabaja mucho las máscaras y el reciclaje, y entonces nosotros colaboramos con, trabajamos con Carlos para crear un texto interpretado por estos dos actores, y que se estrenara en el marco de su exposición, y después de la inauguración se hizo, y del estreno de la obra se hizo un taller dirigido por Carlos Esteves, en el que enseñaba a los niños a utilizar materiales desechables en la construcción de máscaras. Otro de nuestros programas es Soy un libro viajero. Este programa lo hacemos en verano, y tiene varios años de existencia. Es un book crossing que consiste en abandonar libros en español para todo tipo de lectores en espacios públicos de Miami, con el fin de que sean adoptados y leídos por quienes los encuentres. Es una experiencia muy interesante, a veces las personas no están acostumbradas a encontrarse un libro, y nosotros nos quedamos observando cómo reaccionan a la presencia de un libro que está en un lugar público. Puede ser en un banco, puede ser en una vidriera, recostado en una vidriera, y a veces vemos cómo pasan, regresan, miran el libro, vuelven a pasar hasta que al fin se deciden a tomarla, a veces no lo toman. Otra experiencia muy bonita aquí fue, hay un lugar en la pequeña Habana, donde se juega dominó, siempre hay, desde por la mañana hasta por la noche, personas jugando dominó, y nosotros fuimos y llevamos libros allí, y hay una persona que está al frente de ese parque, del dominó, y él cuando nos vio, me dijo, nos dijo, si quieren yo puedo ayudarlos a destruir, ustedes me traen los libros, porque yo sé quienes leen de estos jugadores de dominó, y bueno, ahí establecimos una alianza con él, pero siempre, de todas formas, dejamos muchos libros por toda la ciudad, y vamos colocándolos, haciendo esos pequeños regalos. Me permiten, estas publicaciones, las que ponemos en estos lugares, cuando hacemos el book cruising, de los más diversos géneros y temas, pueden salir al encuentro de sus futuros lectores, en cualquier lugar de la ciudad, una calle, una playa, un hospital, un parque, un supermercado, o una lavandería. Soy un libro viajero, un programa que llevamos a cabo, gracias al apoyo, de varias importantes empresas, distribuidoras, de libros en español, de Estados Unidos, ellos nos facilitan, los libros, para, y también algunas editoriales, han colaborado con nosotros. Picnic de libros, una de nuestras actividades, más exitosas, podemos cambiar, Raquel. Aquí también, bueno, ahí vemos, en la playa, esto es en la pequeña Habana, aquí en un supermercado, eso en una lavandería, buscamos lugares inusuales, nos metemos, y ahí dejamos nuestro libro de regalo. Una de nuestras actividades, más exitosas, es el picnic de libros, que comenzamos a realizar, en el año 2014, y que actualmente, coproducimos, con el Cubex Center, Center, de Miami Day College. Cuando hacemos este evento, generalmente, un sábado por la tarde, diseñamos una programación, artística variada, y de calidad, que incluye, cuentacuentos, obras de teatro, conciertos musicales, espectáculos de pantomima, talleres de creatividad, entre otras propuestas. Una, podemos cambiar. Una vez que finalizan, esas propuestas artísticas, los amplios jardines de la institución, se convierten, en el escenario, de una suculenta merienda, con los distintivos manteles a cuadros, y cestas llenas de libros, que congregan, a numerosas familias. Pero todo cambió, cambiamos Raquel, pero todo cambió, en marzo de 2019. De repente, no pudimos organizar, nuevos picnics, que congregan, que congregan, por lo general, a más de 300 personas, interactuando, con los libros, al aire libre. Logramos hacer, en el 2019, el correspondiente, a marzo, ya se hablaba, de la posibilidad, de que el virus, entrara a Estados Unidos, y, ya estaba todo, coordinado, el college, que es quien dirige, el Quebec Center, autorizó, que hiciéramos, el picnic, fueron, 300 personas, que es más o menos, el promedio, de personas que asisten, aunque tuvimos, uno tope, que fueron alrededor, de casi 500 personas. había planificado, tres picnics más, y, ya, pues, se decretó, que, no podíamos, teníamos que, seguir la cuarentena, en la ciudad, se aplicó la cuarentena, aquí en la ciudad, y, no sabíamos, que iba a pasar, con los picnics, pero, como no quisimos, quedarnos con los brazos, cruzados, surgió hacer, la idea, de hacer el picnic de libros, en casa, que hemos transmitido, por Facebook Live, cada 15 días, desde hace más de un año, o sea, y es una actividad, que, pues, se ha convertido, en una actividad, en la que participan, niños, y familias, no solamente, de Miami, de Estados Unidos, sino, muchas personas, se incorporan, en los días, en que hacemos el picnic, desde España, desde Centroamérica, desde Colombia, desde Argentina, y también, eso ha hecho, el trabajar, desde lo virtual, ha permitido, que incorporemos, también, artistas, de otras nacionales, hemos tenido, artistas de Colombia, de Argentina, o sea, se ha internacionalizado, el picnic, debido, a que, aprovechamos, una situación, difícil, y que, nos afectó, en un principio, para convertirlo, en algo, mucho más grande, y de mayor alcance, seminario, de literatura, infantil, y lectura, otro evento, de gran importancia, dentro de la Fundación, Cuatro Gatos, es el seminario, de literatura, infantil, y lectura, que presentamos, cada año, desde el 2014, en el marco, de la Feria del Libro, de Miami, durante un día, en doble jornada, ofrecemos, gratuitamente, conferencias, y paneles, sobre temas, relacionados, con la literatura, para niños, y jóvenes, la formación, de lectores, y la promoción, de lectura, este evento, reúne, a numerosos maestros, bibliotecarios, editores, escritores, y padres de familia, y su programa, incluye, a escritores, ilustradores, editores, y especialistas, de gran prestigio, en calidad, de conferencistas, oponentes, hemos tenido, como invitados, escritores, ilustradores, editores, críticos, y educadores, de Argentina, Chile, Colombia, Cuba, El Salvador, España, Guatemala, México, Portugal, y Venezuela, y por supuesto, también, del ámbito hispano, de Miami, y de Estados Unidos, nosotros, igual, esto es una alianza, que tenemos, con, la Feria del Libro, de Miami, pero también, hemos tenido, apoyo, del Instituto Cultural, de México, en, en Miami, del Centro Cultural Español, en Miami, y de otras instituciones, que hacen posible, que podamos tener, a invitados, de gran importancia, el principio, que utilizamos, con la Feria, básico, es que, de los autores, que ellos van a invitar, nosotros tratamos, de sugerirle a alguien, uno de ellos, que escriba, para adultos, pero también, para niños, y entonces, dobla, su presentación, aquí, o sea, presenta su libro, participa, en un panel, y también, se incorpora, en la programación, del Seminario, de Literatura Infantil, y Lectura. Como preámbulo, cambiamos, como preámbulo, del Seminario, el día antes, el día antes, la Fundación Cuatro Gatos, el Miami Day College, y el Sistema de Escuelas Públicas, de Miami, organizan, en el marco, de la Feria del Libro, de Miami, encuentros, de escritores, con niños, en las escuelas públicas, es una oportunidad, para que los autores, puedan conversar, con los estudiantes, sobre su vida, y su obra, y en esta imagen, que vamos a cambiar, esta es el seminario, ahí está el seminario, aquí tenemos, por ejemplo, a Paloma Muñiña, editora, y escritora, de SM, María José Ferrado, una escritora chilena, que es muy conocida, y yo creo que también, está publicando, ya en España, y también está, Ana María Chúa, la gran escritora argentina, junto con Antonio Orlando, que era quien, conducía esa mesa, debajo está, Ernesto Rodríguez Abad, el escritor canario, que también nos visitó, en el seminario, y cambiamos, y aquí tenemos, a Mónica Rodríguez, la conocida, y popular, escritora española, que estuvo, precisamente, en el, en el 2019, participando, en la feria del libro, y en el seminario, de literatura infantil, y lectura, y este es su, encuentro con los niños, podemos cambiar la imagen, en esta otra imagen, aparece el escritor chileno, radicado en Miami, en Miami, José Ignacio Valenzuela, dialogando con otros niños, y quería resaltar, que algo muy importante, de estos encuentros, que como trabajamos, con las editoriales, garantizamos, que al final, siempre, los niños participantes, se lleven, se lleven un libro, del autor, que conocieron, ese es un libro, que se les regala, y para el cual, hacemos este trabajo, de coordinación, con las editoriales, y bueno, los niños llegan, porque, los seleccionan, las escuelas públicas, para que asistan, a esta actividad, donde, se da este diálogo, hemos tenido muchos autores, han estado aquí, la colombiana, Irene Vasco, de verdad que, ha sido, y lo más importante, es, que se habla del libro, se habla de, la literatura, y los niños, después se llevan un material, que podrán, leer en sus casas, publicaciones, la fundación, cuatro gatos, ha publicado, varios libros, relacionados, con la literatura, infantil, y la formación, de lectores, en este punto, quiero destacar, la fructífera, colaboración, que tenemos, desde hace varios años, con el grupo Liel, de la universidad, de Castilla-La Mancha, Raquel hablaba de esto, en su presentación, producto, de este trabajo, hemos publicado, cinco libros, el último, titulado, Palabra e Imágenes, para asomarnos al mundo, 25 autores, iberoamericanos, del libro Sardin, fue presentado, virtualmente, el año pasado, y puede bajarse, sin costo alguno, desde el sitio web, de Cuatro Gatos, la idea es, que todos estos libros, van a estar, para bajarse, sin costo alguno, desde el sitio web, ahora, vamos a subir, uno, en este mes, y, posteriormente, iremos subiendo, los otros dos, queremos, que las personas, interesadas, en la literatura infantil, bien sea, de la poesía, de la narrativa, o, de, el libro, porque están interesados, por el libro, algo, encuentren un material, interesante, que sirva, no solamente, para conocer, lo que piensan, estos creadores, sino también, hay algo, que a nosotros, nos importa mucho, en el trabajo, de la fundación, cuatro gatos, es ser un puente, para nosotros, es muy importante, ser un puente, entre, países, por ejemplo, nos interesa mucho, que, en España, se sepa, lo que acontece, en los países, en América Latina, y que en América Latina, se sepa, lo que pasa en España, pero más allá, de que los países, conozcan, el movimiento, editorial, y creativo, que hay, en cada país, a veces los países, tienen fronteras, y los autores, de un país, no conocen, la producción, del otro, de alguna manera, en nuestro trabajo, siempre, ha dado prioridad, a que se conozca, que se está, publicando, y que se está, escribiendo, en cada país, que tiene, como idioma, fundamental, el español, la lengua materna, es el español, entonces, y de verdad, eso nos hace sentir, orgulloso, porque, creo que, si se ha logrado, un mayor intercambio, a través de la fundación, publicando materiales, de las dos orillas, del océano, Atlántico, y también, los diferentes países, de América Latina, y dándole también, importancia, a la producción, en español, que, se crea, aquí, en Estados Unidos, también, cambiamos la imagen, en 2014, dimos a conocer, una investigación, realizada, con 93 autores, iberoamericanos, la aventura de la palabra, acerca de los inicios, como lectores, y escritores, de estos autores, el proyecto, contó con el apoyo, de la fundación SM, y el libro resultante, se presentó, en varios países, procesos, otros importantes, trabajos, realizados, por nuestra institución, son las tarjetas, TRIPTRAS, cada año, agregamos, nuevas postales, a la colección, que distribuimos, gratuitamente, entre los niños, que asisten, a nuestros eventos, ahí tienen, este fue, el primer juego, de postales, que hicimos, las tarjetas, tienen por un lado, una ilustración, y por el otro, un texto escrito, a partir de la imagen, en este proyecto, siempre, siempre el punto de partida, es la imagen, invertimos, casi siempre, en el proceso editorial, aparece el texto primero, y después las imágenes, aquí quisimos invertir, le pedimos a los ilustradores, a los artistas, que nos brinden, una imagen, y nosotros, se la damos, se la compartimos, a un autor, y este autor, crea un texto, que puede ser un poema, puede ser una prosa poética, o puede ser, un cuento, tenía aquí, a manera de muestras, por ejemplo, quisiera compartir, con ustedes, hubo una postal, no es de esas, que están ahí, déjame ver, Raquel, podría poner la siguiente, a ver si aparece, sí, entonces, estas son, otra serie, de postales, que nosotros, preparamos, cada año, para llevar, a las actividades, de la fiesta, de la lectura, y después, a todas las actividades, que tenemos, con niños, la idea es que, si podemos, siempre el niño, se lleve, algún material, de lectura, después de una actividad, realizada, por cuatro gatos, hay una tarjeta, que tenía aquí, no la van a poder ver, porque no está, entre las que aparecen allí, pero, que tiene una ilustración, de, precisamente, de, concha, pasamar, y un texto, de un autor cubano, Emilio de Armas, que vive aquí, en Miami, quería, ella nos entregó, el arte, y él escribió, un poema, que tituló, el erizo y el niño, quería leerles, por ejemplo, la manera de ejemplo, este, este poema, que dice, y quien le dijo, a este erizo, que viniera, váyase, váyase erizo, humear, entre la hierba, no me rechaces, amigo, no me temas, deja que juegue contigo, como la lluvia y la tierra, como el viento, con los pinos, como la flor y la abeja, como el erizo y el niño, por quienes el sol, espera, y fue a partir de una imagen, de Concha Pazamar, donde precisamente, se veía un bosque, y delante, en un primer plano, un niño, que tiene, un erizo, en el hombro, también, contamos, en una ocasión, con la colaboración, de Alfonso Ruano, que nos brindó, una imagen suya, y, ahí le dimos, esta imagen, a una escritora, muy importante, de Estados Unidos, Margarita Engels, ella es cubanoamericana, ella escribe, buena parte, de su obra, está escrita, toda su obra, está escrita, en español, pero haciendo referencia, a sus orígenes cubanos, en este caso, la imagen, de Ruano, era un niño, un joven, no, un niño, un niño sentado, en un sofá, a la orilla, del mar, y Margarita, nos devolvió, este hermoso poema, quiero ver el mundo, de los delfines, y las ballenas, voy a conocer, el cielo, de los pájaros, y las estrellas, para ser explorador, lo primero, es ver, ventanas, en vez, de paredes, y quiero cerrar, con, una ilustración, que nos, facilitó, Roger y Casas, donde se ven, casas, 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 y un niño, con un papalote, con una cometa, el texto, lo escribió, Ediría Sousa, un escritor, radicado en Miami, y la ilustración, como decía, es de Roger y Casas, y él escribió, un cuento, que dice así, en la ciudad, de no me olvides, todos perdieron, la memoria, nadie recuerda, por ejemplo, la fecha exacta, en que se puso, la primera piedra, para levantar, la primera casa, mucho menos, el día, en que se construyeron, la iglesia, el museo, o el puente, de los suspiros, que es un puente, de madera, que suena, como un piano, nadie sabe, siquiera, quien es el señor, serio, vestido de piedra, en mitad, de la plaza, en la ciudad, de no me olvides, las casas, duermen profundamente, unas sueñan, con la luz, de la mañana, otras, con almohadones, de nieve, unas tienen, pesadillas, terribles, pero otras, roncan, y roncan, ronquidos, que son, como pétalos, de rosa, en la ciudad, de no me olvides, el viento, es un muchacho, que borra, los recuerdos, si alguna vez, viajas, al no me olvides, acuérdate, de regresar, bueno, son muestras, de como, de alguna manera, nosotros siempre, queremos, que los niños, no solamente, tengan un contacto, con, lo literario, sino, que además, puedan llevarse, a su casa, un material de lectura, por eso, bueno, no podemos, en todas las actividades, regalar libros, hacemos todo lo posible, para que, cuando se termine, el picnic, siempre, se les dice, a las personas, que están asistiendo allí, que pueden llevarse, un libro, pueden escoger, un libro, de los que, leyeron, y que sacaron, de las canastas, a veces, pues, hay muchos libros, y se llevan, dos, tres libros, para la casa, y cuando no tenemos libros, pues, tenemos las, las postales, conforman la colección, de tarjetas, tristrasa, el premio, a fundación, cuatro grados, durante todo el año, un grupo de lectores, interesados, en la literatura infantil, valora, y discute, la oferta editorial, en español, y como resultado, de esa labor, cada 28 de enero, damos a conocer, las 20 obras, de creadores, iberoamericanos, ganadoras, del premio, fundación, cuatro gatos, creado, en 2014, el premio, fundación, cuatro gatos, se ha convertido, en uno, de nuestros programas, más conocidos, y de mayor impacto, este galardón, fue creado, para destacar, libros significativos, para niños, y jóvenes, de creadores, iberoamericanos, publicados, en español, por grandes, y pequeñas editoriales, de cualquier país, el premio, el resultado, de un trabajo, permanente, de lectura, y valoración, de la oferta editorial, en el que se involucra, un amplio grupo, de lectores especializados, todos colaboradores, de cuatro gatos, cada 28 de enero, se anuncian, los 20 títulos, los ganadores, y los finalistas, y también, se difunde, un listado, de 100 libros, recomendados, por nuestra institución, los folletos, podemos cambiar, los folletos, del premio, fundación, cuatro gatos, que pueden descargarse, gratuitamente, son una guía, de gran utilidad, para padres, maestros, y bibliotecarios, de Estados Unidos, Latinoamérica, España, este trabajo, de valoración, se realiza, con mucho rigor, pero sin pretender, tener, la verdad, absoluta, nuestra selección, de libros significativos, no es la única, es una más, de las que proponen, todos los años, diferentes instituciones, como la Biblioteca Internacional, de la Juventud, de Munich, el Banco del Libro, en Venezuela, Fundalectura, en Colombia, IBI de México, y Troquel, entre otras, aspiramos, a que nuestra selección, sea tomada en cuenta, por los mediadores, junto a las demás, para obtener, más información, desarrollar mejor, su trabajo, y poder elegir, ellos mismos, qué libros, necesitan poner, en manos de los niños, y jóvenes, con los que trabajan, para realizar, esta selección, se toman en cuenta, todas las obras, que llegan a Cuatro Gatos, a lo largo del año, enviadas por editores, escritores, ilustradores, distribuidores, y agentes literarios, o recibidas, o adquiridas, por otras vías, es una labor, muy exigente, porque, por ejemplo, el pasado año, recibimos alrededor, de 1500 libros, publicados, por 171, grandes y pequeñas, editoriales, de 20 países, nosotros no esperábamos, realmente, el año pasado, esta cantidad de libros, pensábamos, bueno, en primer lugar, cuando apareció la pandemia, dijimos, vale la pena convocar, el premio, decidimos que sí, y cuando lo convocamos, que hablamos, de que estábamos abiertos, que estábamos recibiendo, los libros, pensábamos, que la respuesta, iba a ser mucho menor, que en años anteriores, y realmente, superó, todas nuestras expectativas, lo cual nos dice, que, las editoriales, y los mediadores, confían, en el trabajo, que realizamos, el trabajo virtual, ya con esto, voy terminando, por último, hablemos brevemente, sobre la vertiente virtual, de nuestro trabajo, Cuatro Gatos, dedica una considerable parte, de sus esfuerzos, a la difusión, de contenidos, a través de internet, podemos cambiar, como resultado, de dos décadas, de esfuerzo permanente, hemos logrado, construir una plataforma, de información digital, en permanente crecimiento, que ofrece, de forma gratuita, numerosos contenidos, relacionados, con los libros, para niños y jóvenes, y el fomento, de la lectura, cambiamos, tanto a través, de nuestro sitio web, como de nuestras redes sociales, se puede acceder, a artículos, de especialistas, entrevistas, con autores, ilustradores, y editores, textos de ficción, narrativa, poesía, teatro, reseñas, de libros recomendados, y una galería virtual, con obras, de ilustradores, iberoamericanos, de distintas épocas, buena parte, de estos materiales, son aportados generosamente, por creadores, y especialistas, que creen, en la importancia, de nuestro proyecto, y le apuestan a él, cambiamos, los invito a entrar, al sitio web, de cuatro gatos, y a conocer, los recursos, que brinda, a padres, maestros, bibliotecarios, y otros mediadores, de lectura, también encontrarán, información, sobre nuestros programas, y noticias, de nuestro quehacer, más reciente, este es un banco de información, para explorar, con calma, y descubrir cosas, de gran interés, para padres, educadores, bibliotecarios, y promotores de lectura, pues es un acervo, que hemos ido reuniendo, desde el año 2000, y que enriquecemos, de forma permanente, quiero darles las gracias, a todos, por su atención, y a los organizadores, de este encuentro, por invitarme a participar, en este evento, para contarles, sobre el trabajo, a favor de los libros, y la lectura en español, que realiza, desde Miami, la Fundación, Cuatro Gatos, muchas gracias, muchas gracias, no sé si, muchas gracias, Sergio, si, si quiere, ahora abrimos, un turno de preguntas, para los asistentes, de la sala, ¿tienen alguna pregunta? Pueden conectar, el micro, si quieren, por ahí, he visto antes, a Pablo Albo, que también estaba, Gemma Sirve, Paula Mandarina, no sé si alguno, tiene alguna pregunta, no sé si alguno, no sé si, 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 bueno, pues yo quería agradecerte, la invitación, y sobre todo, la extraordinaria labor, de difusión, y promoción, de la literatura, yvenoamericana, y también de la lengua, española, ¿no? Pero sobre todo, como bien has dicho, esa labor de puente, ¿verdad? entre países, entre las dos orillas, entre España y América Latina, pero no solamente, entre España y América Latina, sino yo, yo sí tengo una pregunta, a mí me interesaría saber, eh, el movimiento que hay, entre, entre América Latina, ¿no? entre países, que nos explicará un poquito, porque, eh, bueno, yo, ahí, eh, no conozco muy bien, ¿no? cómo funciona, me gustaría que nos comentara, un poquito, cómo se da, esa labor, dentro de la propia América Latina. Yo creo que, eh, a veces es muy crítico, con este movimiento, yo recuerdo, cuando en los años, eh, noventa, yo salí de Cuba, que era muy difícil conocer, lo que pasaba en un país, eh, sin antes visitarlo, y gracias a, a, a internet, la comunicación, es más fluida, de la información, sin embargo, los libros todavía, no circulan de la misma manera, mira, es muy difícil que un autor, de Argentina, se conozca, por ejemplo, en Perú, y que los autores de Perú, se conozcan en Chile, porque sus obras no, conocer, cuando hablo conocer, es que sea leído, que pueda ser leído, en el otro país, porque todavía, las editoriales mantienen, como, a veces prioridades, un poco absurdas, como vale prioridad, a los autores, en nacionales, sobre otros autores, internacionales, porque tienen planes pequeños, y entonces priorizan, a los autores nacionales, puede haber otras razones, por supuesto, pero, yo sí creo que se ha mejorado, poco a poco, se ha logrado que, eh, los libros de un país, circulen, los autores de un país, lleguen a circular en otro, porque, hay editoriales, que se arriesgan, que apuestan, y que incorporan, en sus catálogos, voces diferentes, que, incluso, tienen registros del español, distintos, a los que se hablan, por ejemplo, no es lo mismo, el español que se habla, en el Caribe, que el que se habla, por ejemplo, en Uruguay, entonces, a veces, ese es uno de los, problemas, que las editoriales, argumentan, y sin embargo, ya hay editoriales, que a pesar, de que en su país, no se use el voceo, eh, suman a su catálogo, a un autor, sin pedirle, por supuesto, que cambie, esa manera de escribir, tan propia, de, eh, cómo el español, se ha ido adaptando, en sus tierras, entonces, eh, también se ve la colaboración, de, eh, autores, de un país, con, eh, ilustradores, de otro, que dan también, una mayor visión, porque bueno, no es lo mismo, que un ilustrador, que conoce una realidad, la, y que es su realidad, que, que conocida, la plasme, en una ilustración, aquella visión, del, del, del diferente, del extraño, que siempre tiene cosas, que aportar, porque es una visión, que también, eh, incluye la maravilla, el deslumbramiento, el que ve, lo que no ve, una persona, cuando pasa todos los días, por el mismo paisaje, entonces, yo sí creo, que se ha ido enriqueciendo, el trabajo, de circulación, de los materiales, de los libros, eh, creados, en diferentes países, es incipiente, eh, ahora, eh, pues estos tiempos, extraños y raros, han cambiado muchas cosas, la industria editorial, está muy débil, eh, los programas, de muchas editoriales, sé que se han tenido, que reducir, a niveles casi, mínimos, eh, las pequeñas editoriales, no sé, cómo van a sobrevivir, en esta crisis, eh, sobre todo, en América Latina, donde ha golpeado, muy fuerte, eh, pero yo creo, que llegará un tiempo, de nuevo, de florecimiento, de todo el trabajo editorial, y que, en definitiva, esto no ha sido, un fenómeno local, ha sido un fenómeno, que nos ha afectado, a todos, y yo creo, que, eso nos hará, también, abrir la mente, el pensamiento, quiero confiar, en que sí, y que, estaremos más abiertos, a, a, a dejar, que otras voces, con otras interpretaciones, y con otras miradas, de la realidad, aporten, a los niños, una mirada fresca, y, y más amplia del mundo, creo que, si algo nos demostró, este tiempo, fue, que, no valen la frontera, las fronteras, ante una situación, como esta, no existen, y, que todos hemos sido golpeados, entonces, creo que tenemos que, tratar de que las nuevas generaciones, ganen, una nueva mirada, eh, de su realidad, de la realidad, donde viven, y que sean, de alguna manera, eh, no globales, sino que sientan, que, pertenecen, a un mundo, que está integrado, y que tiene que integrarse, para, encontrar solución, a sus problemas, y la literatura, tiene mucho que aportar, yo siempre, digo, la literatura, no es lo, no va a solucionar, los problemas, más de la humanidad, ni de la sociedad, pero puede aportar mucho, y cuando, en la literatura infantil, tiene un gran trabajo, por hacer, sin trabajar por metas, sin trabajar por consignas, sin trabajar por temas, los autores, si se comprometen, entregar libros de calidad, y libros que, provoquen al niño, eh, provoquen al niño, una reflexión, vamos a hacer, un gran aporte, para los tiempos, que necesitamos, que vengan, y que nos ayuden, a paliar, todo lo que hemos sufrido, en este tiempo, entonces, pero si hay un trabajo, mucho más integrador, yo creo, no es lo que uno quiera, eh, la meta es que, eh, se logre, cada vez más, esa integración, esa circulación, de los libros, yo creo, he visto que, muchos autores argentinos, están publicando, en España, eh, otros autores de México, por ejemplo, Toño Malpica, hace poco, supe que habían publicado, un libro de él, en España, los autores españoles, siempre han sido, muy bien recibidos, en, en este lado de acá, yo creo, que tenemos que, cambiar, la mirada, y, y, tratar de que, en definitiva, sean, los libros de calidad, los que, tengan prioridad, en un catálogo editorial, esto, no hacer concesiones, con temas, ni con, hay una, ni con, un tipo de escritura, tenemos que estar, muy abiertos, y que sean, precisamente, los libros, de, de, que, puedan, ponerle, al niño, la, la formulación, de las preguntas, que nos inquietan, a nosotros, que estén ahí, también, en esos libros, reflejados, y que, de alguna manera, lleven al niño, a pensar, y a, y a asumir, una actitud crítica, ante su realidad. Efectivamente, la buena literatura, siempre, va a plantear preguntas, nunca va a dar respuestas, ¿no? Se trata de eso, de despertar, en el niño, la incógnita, la duda, la pregunta. Bien, en el, en el chat, Pilar López, ha escrito, genial, la labor que realizan, también, Patrick, de Takachuca, pues, creo que, por aquí, ha dejado una pregunta, dice, desde España, se observa con sorpresa, el tema de la censura, de la ley, que en escuelas, y en bibliotecas, en Estados Unidos, afecta esto, al trabajo de la fundación, ¿qué opináis sobre esta cuestión? Nosotros, no, nos hacemos eco, de, de la censura, en, por, hablaba al principio, de la charla, de que soy migrante, y una de las razones, que me hizo migrar, fue, el deseo de, expresarme, y crear, libremente, entonces, nos parece ridículo, yo creo que, en definitiva, hay una tendencia muy fuerte, que tenemos que combatir, todos los intelectuales, a censurar, el pasado, el pasado, ya fue, es algo hecho, tenemos que aprender, pero no aprendemos censurándolo, aprendemos, viendo los defectos, que se cometieron, los errores, que se cometieron, en el pasado, pero si uno, le, le, elimina, todos, esos, problemas, que hay, y que se reflejaron, en obras, literarias, del pasado, por ejemplo, la censura, que hay, con relación a Mark Twain, me parece, absurdo, porque, la esclavitud, fue un hecho real, y no podemos negarlo, o sea, hay que explicarle, a los niños, que hubo esclavitud, y que eso respondió, a una época, que, pero que la esclavitud, no puede repetirse, y por qué no puede repetirse, y por qué no existe hoy, en términos, sabemos que existen otras formas, solapadas, esclavitud, pero, pero por qué no puede, repetirse más, porque todos los hombres, tienen derecho, a ser iguales, y porque todos, son libres, de nacimiento, entonces, yo creo que, para explicar, para, para darle al niño, las pautas de su presente, y de su futuro, hay que conocer el pasado, entonces, nosotros nunca nos sumaríamos, seguimos hablando, de Mark Twain, seguimos publicando, sobre Mark Twain, y sobre otros censurados, por las bibliotecas, de Estados Unidos, creo que están cometiendo, un error, y es una tendencia, muy peligrosa, porque puede, distorsionar, el pensamiento, y formar, ideas, que pueden ser, terribles, en el futuro, o sea, tenemos que estar, muy alerta, porque, yo creo que si, ese, esa purificación, del pensamiento, ese filtro, del pensamiento, no permite, la discusión, y no, invita, a problematizar, y a cuestionar, realidades, entonces, y eso es lo importante, y ese debe ser, el espíritu, y bueno, nosotros, cada vez que vamos, no hacemos censura, trabajamos, con, con el departamento, de enseñanza bilingüe, pero, pero, no hay ningún tipo, de censura, nosotros queremos, llevar libros, cuestionadores, retadores, en todas nuestras presentaciones, y hablar, de manera abierta, con los niños, de esta realidad, y del pasado, sin ponerle, curitas, para tapar cosas, es la filosofía, de nuestra fundación, y así debe ser, La literatura, en la literatura, no debe haber censura, ¿no? La actuación debe ser, no, y ese criterio, también está presente, en la, en la forma, en que adjudicamos, el premio, o sea, cuando, 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 leemos los libros, las personas que participan, de, que nos colaboran, con, con esta selección, casi todos son autores, radicados aquí en Miami, escritores, bibliotecarios, tenemos, formaciones diferentes, todos, coincidimos, en, una apertura, de mente, y de pensamiento, ante lo que nos proponen, los autores, por eso, a veces, quizás, el libro, que, muchas personas, cuestionen, pero, nosotros, la prioridad, número uno, es, no censurar, lo único que sí, últimamente, le damos mucha prioridad, porque a veces, los autores, se olvidan, tratando de hablar, de ciertos temas, de que se están dirigiendo, a un niño, y, estamos hablando, de literatura infantil, y no hay que hacer, adecuaciones, pero sí pensar, en quién es ese niño, y cómo darle a ellos, los problemas reales, que tiene que enfrentar, en situaciones cotidianas, entonces, hay una, hay un matiz, muy grande, en esto, y, hemos observado, como una tendencia, a, crear libros, guiados por temas, que son importantes, pero que no, están dirigidos, al público infantil, ni juvenil, sino que, por, la complejidad, del texto, están, más bien pensados, para un público adulto, las editoriales, tienen que, realmente, hacer un trabajo, de escriba, para que pasen, realmente, los libros, que puedan ayudar al niño, a, resolver sus problemas, pero no aquellos libros, que puedan provocar, en algún rechazo, y, que en definitiva, digan, no, este tipo de libros, no los quiero leer, entonces, o, no quiero leer, porque a veces, cuando uno se encuentra, un texto, muy difícil, muy retador, dice, no, no entendí nada, y no, no sigo leyendo, y eso se convierte, en una práctica, si no hay una persona, al lado, que, te diga, no, bueno, pues, está bien, ese libro, no lo entendiste, no pasa nada, busca otro, hay otros libros, que vas a entender, y que te van a contar, muchas cosas, y que te van a decir, muchas cosas interesantes, a ti, pero muchas veces, eso no pasa, y vemos que, se publican muchos, no muchos, pero están apareciendo muchos libros así, y entonces, si nosotros, por ejemplo, si nos llega un libro así, decimos, es un libro extraordinario, muy bien editado, muy bien escrito, con magníficas ilustraciones, pero para nosotros, no es un libro, pensado para niños, puede haber niños, siempre los lectores, no son uniformes, y esa es también parte, de la filosofía de nosotros, los lectores, son todos diferentes, presentan niveles, de lectura diferentes, en un aula, le decimos a los profesores, la forma más efectiva, de lograr, que tus niños lean, es llevándoles, no un libro, llévales muchos libros, con muchos temas, con muchos autores, detrás, de la escritura, con muchos problemas diferentes, ahí es donde tú vas a encontrar, lectores, porque cada niño, buscará su libro. Exacto, además, bueno, la mayoría de ilustradores, y escritores, coinciden en que no escriben, únicamente para niños, o únicamente para adultos, simplemente hacen literatura, y a veces depende un poco, del mercado, y de la editorial, a quién va a enfocar, el receptor, de ese libro. La editorial es clave, la editorial es clave, el autor, te digo que puede escribir, como quiera, y de lo que quiera, ya la editorial dirá, sí o no, pero hay autores, que son muy vendedores, y a veces las editoriales, los quieren mantener, en el catálogo, y entonces, producen obras, que yo creo que están, fuera del alcance, del promedio, de los niños, y después entonces, a la hora de, de las compras, de los colegios, como son autores conocidos, compran un título, sin saber, lo que están comprando, entonces, son esos libros, que yo creo, que debería, pues, haber un análisis, previo, de la editorial, de si conviene, o no, casi todas las editoriales, tienen, las grandes, tienen, tienen colecciones, para adultos, y son ellos, los que le deben decir, por qué no publicas, este libro, aquí, que es a quien, te estás dirigiendo, bueno, veo que en el chat, de repente, han empezado, a asistir comentarios, Gemma Sirven, nos dice, muchas gracias, es un auténtico lujo, tenerte en la Universidad de Almería, enhorabuena, por esta labor, tan necesaria de discusión, a un lado y otro del océano, y muchas gracias, por tener en cuenta, las pequeñas editoriales, y por primar siempre la calidad, muchas gracias, Gemma, y yo también, bueno, es un doble agradecimiento, porque como has dicho, en la presentación, pues te tenemos aquí, gracias también, a Gemma Sirven, que es de la casa ya, Gemma Sirven, siempre, bueno, de hecho, este año, ha estado, en el aula, y impartiendo ella, una charla, sobre el trabajo, de la editorial, y bueno, cada año, tenemos que contar, con ella, gracias, Gemma, María Márquez, nos pregunta, Sergio, ¿cómo ven ustedes, el tema de la digitalización? ¿Piensan que el libro digital, hará desaparecer el libro en papel? Ahora, en Castilla-La Mancha, hay un programa, que se está desarrollando, en los colegios de primaria, basado en la enseñanza digital, a través de libros, con licencias digitales, y esto es algo, que personalmente, me asusta, no quiero imaginar, que un niño, no pueda tocar, o leer un libro. Bueno, yo creo, que, hay siempre, que aparece, un nuevo avance tecnológico, se convierte, o los medios, y las personas, los convierten, en un enemigo, de lo que existía antes, está probado, que, la fotografía, no acabó, con la pintura, se convirtió, en un género, más artístico, que, cuando surgió el cine, no acabó, con la radio, cuando apareció la televisión, no acabó, ni con el cine, ni con la radio, yo creo, yo creo que, en definitiva, lo que se da, es una sobrevivencia, de los unos, al lado de los otros, y cada quien optará, por, qué tipo de soporte, es el preferido, para leer, yo, por ejemplo, he visto, soy una persona, ya con unos cuantos años, esto, y recuerdo, que, en los años 80, cuando yo empecé, a estudiar, la literatura infantil, y la promoción de lectura, el tema, en todas las charlas, en todas las conferencias, era, el antagonismo, del libro, con la televisión, y yo decía, no hay ningún antagonismo, no hay ningún problema, con eso, la televisión, va a ocupar un tiempo, de los niños, y la lectura, otro, de lo que se trata, de que los padres, enseñen a sus hijos, administrar su tiempo, y que hay tiempo, para la televisión, y que hay tiempo, para la lectura, lo mismo va a pasar, con los libros digitales, habrá niños, que se han formado, como lectores, dentro de lo digital, y preferirán, lo digital, pero otros, optarán por el libro, porque el libro, también tiene, algo, que no tiene lo digital, lo digital, es muy frío, para mí, yo que soy hombre, del siglo pasado, esto, pues, para mí, es muy frío, y me cansa la vista, la pantalla, entonces, me cuesta mucho trabajo, leer, yo necesito el libro, porque el libro, además, yo tengo un contacto físico, con él, yo, tengo la página, yo sé que se puede, volver a la página, de atrás, pero no es lo mismo, cuando tú subrayas, subrayas un libro, con tu lápiz, que va recorriendo, toda la frase, cuando tú haces así, en lo digital, marca, sombrea, ran, ran, hasta aquí, no es lo mismo, a que tú, trazas, una raya, sobre el libro, recorriendo, un párrafo, o una oración, o una idea, y lo vuelves a leer, y lo vuelves a mirar, y, posiblemente, si estés sentado, te lo pones, en la pierna, o si estás acostado, lo pones al lado de la almohada, para pensar, sobre lo que leíste, y, y es una compañía real, física, entonces, para mí, tiene un embrujo, pero no, no le niego, lo que otros encuentran, en lo digital, yo creo que son, formas de leer, en soportes diferentes, que se van a mantener, que no van, no son, antagónicas, estás leyendo, en lo digital, el mismo libro, que yo leo en papel, solamente es un problema, de gusto, y de preferencia, entonces, creo que, plantearnos, y discutir sobre eso, es absurdo, porque la vida ha demostrado, que una nueva tecnología, aporta a la cultura, algo que no elimina, algo anterior, si se elimina, es porque no hacía falta, eso es como la teoría de Darwin, lo que no se usa, se pierde, entonces, y si en algún momento, hiciera falta, lo recuperaríamos, porque en definitiva, el hombre es proyectivo, no solamente, vivimos en el mundo, en un mundo, preconformado, el hombre siempre, se proyecta más allá, y esas proyecciones, responden, a necesidad, y oh casualidad, que muchos de los que han, hecho grandes aportes, al pensamiento, proyectivo, son precisamente, los escritores, si no, ahí está Berni, que pudo ver, en una, en el futuro, lo que vimos, entonces, totalmente de acuerdo, contigo, Sergio, bueno, creo que tenemos, un par de minutillos, para una última pregunta, Pilar López, pregunta, ¿qué opinan de la utilización, de la literatura, como herramienta educativa? Bueno, es una pregunta, es una pregunta, que yo creo, que los profesores, tendríamos mucho, mucho también, que aportar ahí, ¿no? Sergio, ¿qué opinas? en general, yo pienso, que la literatura, debe estar en el salón de clases, con preeminencia, pero no, como un recurso educativo, yo creo, que, las clases de literatura, devolverían, a la escuela, si, 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 pensar en ello, la posibilidad, del debate, de ideas, de pensamientos, eso es lo fundamental, yo creo, que en definitiva, hay, a veces, los programas educativos, se detienen en cosas, que son secundarias, a mi manera de ver, que después, nadie va a recordar, porque todo el mundo, una vez terminado, su enseñanza, se, y que empieza a estudiar, en la universidad, y que adquiere una profesión, va a tener un recuerdo, vago, de algunas cosas, si la literatura, no es importante, para ti, te va a dar, una información general, que poco a poco, se te va a ir dibujando, si tú no sientes, la pasión, de leer, y de mantener la literatura, junto con tu profesión, yo creo, que lo importante, es ayudar, a los estudiantes, a pensar, a mover el pensamiento, en las clases, a partir de, buenos libros, de literatura, que se cuestionen, la realidad, y que planteen preguntas, y que les planteen retos a ellos, sobre todo, por ejemplo, los adolescentes, yo recuerdo, lo que yo estudiaba, en mi adolescencia, que muchas veces, no tenía nada que ver conmigo, y con las preguntas, que yo me estaba haciendo, los libros, no tenían que ver, con ese momento, de transición, en que yo estaba entrando, del mundo de los niños, al mundo de los adultos, y que, me horrorizaba, y, y, nadie, nadie, mis padres, no me podían ayudar, ni me podían responder, porque ellos no eran lectores, ni tenían, un altísimo nivel, y, sin embargo, quizás, si en la literatura, se pensara, en esa etapa decisiva, de los estudiantes, de lo que necesitan, los estudiantes, podrían ayudar muchísimo, a resolver estos problemas, yo creo que puede haber, una carga de, conocimientos, pero que no sean, los conocimientos, lo que sean, lo importante, sino que lo importante, es que, esa literatura, sea digerida, por los, y asimilada, por los muchachos, para generarles preguntas, y para buscar, respuestas, a todas las situaciones, que tienen que enfrentar, yo creo que, esa es, para mí, la posición, de que me sirve a mí, que me expliquen, y que me hagan, en un, un poema hermoso, me lo, me enseñen, pues eso es muy general, muy general, con información, el que quiera escribir, después un poema, y quiera saber la estructura, era un soneto, lo va a buscar, porque siente la necesidad, de buscarlo, pero cuántos, de los estudiantes, que pasaron, por una clase, donde le explicamos, lo que era un soneto, o recuerdan, cuál es la estructura, del soneto, muy pocos, casi todos, los que lo recuerden, es porque convirtieron, la escritura, de poesía, en una práctica, y buscaron, y no, no, no lo aprendieron, en la clase, posiblemente tuvieron, que buscar, otra información, para llegar a escribir, un soneto, o una décima, en fin, o un segel, entonces, yo creo que, lo importante es eso, es que haya, como un equilibrio, sé que no se puede, borrar todo lo que es educativo, pero que no se insista, tanto, en, en los, en los contenidos educativos, a información, que se le quiere dar a mí, o al joven, sino, también, ayudarlo a pensar, a través de la literatura, a pensar su mundo, a replantearse su mundo, muchas gracias, Sergio, pues nos quedamos, con, con toda la labor, que organizáis, desde la fundación, Cuatro Gatos, con toda esa actividad, interesante, yo, vaya, la del picnic, que es una idea, a ver, si me estoy de acuerdo, con Fema, y hacemos también, algún picnic literario, por aquí, por Almería, y bueno, hay muchas personas, hay muchas personas, en América Latina, que hacen picnic, que en Colombia, se hacen, en Argentina, conozco una persona, que se llama, Pato Pereira, que, salía todos los domingos, una vez, al mes, salía, a un parque, quedaba frente a su casa, y, y hacía los picnic, ahora no ha podido, hacerlos más, pero yo, una vez que estábamos, conversando, le dije, volverás, volverás con tus libros, allí generosamente, porque los libros, que ella pone, para que lean, son sus libros, los libros de su colección, entonces, es una experiencia, muy bonita. Y además, el número de asistentes, has dicho, entre 300 y 500 personas, aquí, me parecería, algo imposible, reunir a tantas personas, en torno a la literatura, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, también te da la gracia, en el chat, bueno, dicen que en el cole, han hecho un picnic, de cuento, durante varios años, qué bien, bueno, nosotros, algo que no dije, nosotros hemos hecho picnic, también en escuelas, ahora precisamente, estamos reuniéndonos, con el departamento, el departamento de enseñanza bilingüe, para ver si podemos retomar, los picnic, este año, o sea, volver a hacer picnics, en las escuelas, en los cuales, pues también, por suerte, tenemos la posibilidad, de regalar los libros, al final, o sea, los niños reciben las canatas, leen, picotean, va una programación cultural, y después, entonces, al final, le decimos, bueno, ahora, cada uno que escoja el libro, que quiera llevarse a la casa, para leerlo. Sí, has planteado, bueno, actividades muy interesantes, yo me quedo con, con esa idea, de convertir la literatura, en una práctica, creo que es fundamental, la literatura, tiene que ser una práctica, necesariamente, y, y me quedo, con fomentar una literatura, que nos ayude a pensar, y que plantee, sobre todo, retos, como lector, así que, muchísimas gracias, un saludo, te agradezco, enormemente, que hayas estado con nosotros, compartiendo, esta tarde, todo, todo el trabajo que hacéis, ¿no?, toda vuestra labor, la Fundación Cuatro Gatos, y, y espero, que, que vuelvas pronto, poder seguir, colaborando contigo, muchas gracias. Con mucho gusto, cuando lo consideren pertinente, vuelvo a conversar con ustedes, y, además, pues, a cada rato, me da mi salto a España, espero regresar, estoy loco por regresar a España, porque en España, siempre me he sentido en casa, así que, volveré pronto, y volveré, tengo muy buenos amigos en España. En Almería también tiene su...